Ingeniero, muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos visitas, Ingeniero? Dolores Hidalgo, Guanajuato. Muy bien, Ingeniero. ¿Ingeniero, la primera vez que vienes al patio? Sí. Muy bien. Ingeniero, ¿qué tal te ha parecido el patio? ¿Qué le dirías a la gente que a uno viene a ver los equipos? ¿Cómo te parece el acomodo, la información en general? Bueno, está en buenas condiciones lo que es el equipo. Vamos llegando a checarlo. Llegamos a encontrar el equipo adecuado que necesitamos. Muy bien. Ingeniero, ¿vienes a buscar algún equipo en especial? Sí, un libro doble tándem y un barredor. Muy bien. Bueno, Ingeniero, pues agradecemos mucho tu visita. Te recuerdo que la subasta comienza el día de mañana, viernes 18 de diciembre, en punto, en las 10 de la mañana. Te deseo lo mejor de las suertes. Gracias. Gracias a ti.